Autores en la Biblia. Los autores en la Biblia son muy diversos, así como diversas son las fechas de redacción de estos libros. En el Antiguo Testamento no es tan fácil descifrar los autores por la antigüedad de los relatos. Sin embargo, se tienen ideas generalizadas. El Pentateuco Autorá, que es la columna vertebral del Antiguo Testamento, tienen cinco libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Durante muchos siglos se pensó que el autor de estos libros era Moisés. Sin embargo, la ciencia siempre estuvo cuestionando aparentes contradicciones en la Biblia o diferencias de estilo de redacción, por lo que empezaron a cuestionar incluso la inspiración misma de la Biblia. En el siglo XIX, con el avance de estudios y hallazgos arqueológicos, se logró desarrollar una teoría que trataba de encontrar la respuesta a estos interrogantes sin tener que negar la inspiración de la escritura. Ya en el año 1753, el médico francés Astruc había formulado una teoría de dos fuentes en el Pentateuco. Posteriormente, en el siglo XIX, Julio Bellhausen expuso la teoría documentaria en la cual hablaba de cuatro fuentes en la redacción final del Pentateuco, hecha en el siglo V a.C. y en la que se contenía muy poco de Moisés. La comisión bíblica se mostró un poco escéptica en 1906 con esta teoría, pero reconociendo la sustancial autenticidad e integridad mosaica, afirmaba la posibilidad de aditamentos posteriores, introducidos por un autor inspirado y, por supuesto, el posible uso de materiales diversos. Hoy en día, la teoría documentaria es la más utilizada en la iglesia, mientras en las iglesias protestantes tradicionales siguen considerando a Moisés como único redactor de todo el Pentateuco. Cuatro tradiciones La llavista Se llama así porque llaman a Dios con el nombre de Yahvé. Se puede ubicar su composición hacia el siglo X a.C., justo durante el reinado de Salomón. Su objetivo es mostrar a la monarquía davídica como parte del plan de Dios. Se dirigía al pueblo del sur. A esta tradición se le atribuye el relato de Génesis capítulo 2, versículos 4 al 25, de Génesis capítulo 4, versículo 25 al 26, de Génesis capítulo 11, versículos 1 al 9. La tradición eloísta Se llama así porque llama a Dios con el nombre de Elohim. Se puede ubicar su composición en el siglo VIII a.C., justo antes de la caída de Israel por los asirios. Su objetivo es mostrar que la verdadera alianza no es con la casa de David, sino la alianza en el Sinaí. Se dirigía al reino del norte. A esta tradición se le atribuye el relato de Éxodo 24, 3, luego versículos 6 al 8, Deuteronomio 27, versículos 1 al 26, y Génesis capítulo 1, versículos 1 al 2, y luego el 4a. La tradición deuteronomista nos habla de una alianza, de un cambio interior. Esa tradición se desarrolla entre los siglos VIII, VII y VI a.C. Busca reinterpretar tanto la alianza davídica como la mosaica y abrir una nueva esperanza más hacia lo social. A esta tradición corresponden los libros de Josué, de Jueces, Samuel y Reyes. La tradición sacerdotal. Recibe ese nombre por ser desarrollada por los sacerdotes después del desierto. Su idea era volver a reorganizar al pueblo en torno a los elementos religiosos. ¿Cuáles son? El templo, la ley y los sacrificios. Con esto buscaban reflexionar sobre el verdadero culto a Dios. A esta tradición pertenecen las genealogías y el libro de Levítico. Ahora bien, los libros históricos. Ya mencionamos que los libros históricos corresponden a la tradición deuteronomista. Los libros proféticos. Ahora, los libros proféticos tienen una particularidad ya que sus autores son los mismos profetas, sea entendiendo que ellos mismos escribieron protoisaías, o bien, sea que sus palabras fueron puestas por escrito por alguien posterior, Jeremías y Ezequiel. Los otros libros. Encontramos otros libros en los cuales el nombre del libro corresponde no al autor, sino al protagonista del libro. Ejemplo, Tobías, Esther, Ruth, Job y Judit. También encontramos libros como Proverbios que se atribuyen al rey Salomón, Proverbios 1.1 o Eclesiástico, que en su prólogo menciona al autor Jesús Ben Sirac. Proverbios 1.1 o Eclesiástico,